¿Cómo estás Alfredo? Qué gusto estar acá con ustedes en Mistura. Has traído acá un vehículo, en un vehículo tu restaurante Sibaris. Exacto, este es un camión que lo estamos haciendo robar por todo el Perú, para eventos, fiestas, todo tipo de ferias, que estamos proponiendo una, haciendo una propuesta distinta de las normales, combinando varios tipos de platos, por ejemplo, tenemos uno en el cual combinamos el tema serrano con el tema costeño, el cual es la quinoa cevichada. La quinoa de ceviche, la base de un ceviche, le hemos echado la quinoa y le hemos tomado todos los sabores norteños. Es una quinoa que la traemos de puno y la mezclamos con ingredientes de la costa, tenemos una alianza estratégica con nuestro productor, con Genaro, y básicamente la quinoa es como una saladilla fría, una leche de tigre vegetariana, no tiene pescado ni marisco, y a ver, por ejemplo, la quinoa está al dente, se siente muy bien al gusto. Ahí tenemos la piadina osobuco, que es un osobuco norteño, el clásico osobuco norteño, y le hemos puesto, que es mozarella, envuelta en un pan de piadina italiano, que es una tortillita de harina, agua y aceite de oliva, ahí ves la combinación norteña e italiana, ¿no? Somos aquí en Vistura hasta el domingo, chicos acérquense a probar la piadina, a probar la quinoa, dense una huela por acá, que la vamos a traer muy bien, y los esperamos en Barranco del martes y sábado. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!